¿Qué tal amigos? Tu amigo y servidor Carlos González. El día de hoy te traigo un video en el cual te voy a mostrar cómo es que yo reviso el pronóstico del clima. Oleaje, viento, temperaturas. Todo eso te lo voy a explicar aquí. Te invito a que te quedes en el video. Amigos, algo que es muy importante revisar siempre antes de que vayas a pescar es el clima. Las condiciones de viento, el oleaje, las temperaturas, cuestiones de UV, en fin. ¿Cómo se va a comportar el clima durante el día? Bueno, hoy te lo voy a explicar aquí. Te voy a explicar el método que yo utilizo. Es un método muy sencillo con una herramienta que es gratis. Vamos a la computadora y te voy a mostrar la página que yo utilizo. Vamos a ir paso a paso para que tú aprendas a revisar el pronóstico del clima. Ok, amigos. Entonces, la página que yo utilizo, en este caso, es windy.com. Vamos a ir a nuestro buscador y ponemos windy.com. Inmediatamente se nos abre esta pantalla, como está aquí. En mi caso, yo tengo ya mi cuenta. Ustedes pueden, o les sugiero que hagan una cuenta. En este caso, lo que ustedes tienen que hacer es, básicamente, venir aquí a donde dice login. Y, posteriormente, vienen aquí donde dice registrar. Se van a registrar y van a poner su cuenta de correo, su nombre de usuario, su password. Van a confirmar el password. Y, posteriormente, van a poner aquí que no son robots. Y continúan con su registro. Una vez que ya están registrados, pues, bueno, ¿no? Así es como está la pantalla. En mi caso, yo estoy en Ensenada, Baja California. Por lo que, lo que podemos hacer es dar un clic. En este caso, pues, aquí está Ensenada, ¿no? Dependiendo tú, en la parte que estés del mundo, pues, ya puedes buscar los diferentes lados. Los diferentes ciudades, países, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso, yo estoy en Ensenada, Baja California. Lo que voy a hacer es, pues, ir aquí a la área de Ensenada. Simplemente estoy haciéndole un zoom in. Y, si se dan cuenta, yo ya tengo algunos lugares aquí marcados. Este que dice coral y marina. Aquí está otro que dice esglotes. Dice rincón de las ballenas. Y arbolitos. Son lugares en los cuales, pues, yo ya tengo grabados. Esa es la ventaja de cuando tú te registras a la página, ¿no? Te da la oportunidad de grabar varios puntos. Y de esta manera, pues, va a ser más fácil para ti revisar estos puntos para el determinado día que quieras ir a pescar. En este caso, por ejemplo, tengo, como decía, coral marina, islotes, rincón de las ballenas y arbolitos, ¿no? Si me voy aquí a favoritos. Se dan cuenta que tengo los cuatro puntos que les mencioné. Y aquí ya me está mostrando lo que es este, un pronóstico de temperaturas. Y aquí se ve esta barrita azul verde. Está relacionada con el aire. Esta aplicación siempre te va a mostrar lo que es el aire. Si ven en el lado derecho de acá, está seleccionado lo que es el aire, ¿no? Entonces, toda la información que tú vayas a ver ahorita en pantalla está relacionada con el aire. Bueno, entonces, como lo puedes ver, en el lado derecho te indica que por default aparece aire. Y tienes también ráfagas de aire. Tienes lo que son lluvia, truenos, temperatura, nubes, olas, calidad de aire. Y hay más opciones todavía que tú puedes programar aquí. Bueno, yo en lo personal siempre hay tres cosas que me fijo. En este caso es el aire, puede ser la temperatura y son también lo que son las olas, ¿no? El tamaño de olas. Bueno, entonces, de esta manera vas a poder controlar. Bueno, quiero ver lo que es aire. Quiero ver lo que son las olas. Lo presionas ahí. Y ves cómo cambia la pantalla, ¿no? En este caso, si ves estas pequeñas marquitas blancas, es como te está indicando que está el oleaje, ¿no? Si vamos a la cuestión del aire, te está diciendo que está soplando, pues, de sur a norte, ¿no? Bueno, este es el sur y acá está el norte y está yendo hacia arriba, ¿no? Así es como está actualmente soplando aquí en Ensenada. ¿Por qué? Porque me dice que es el día martes, día martes 15 de junio a las 20 horas que es ahorita, ¿no? Bueno, antes de mostrarte esto, te voy a mostrar cómo podemos configurar. Si venimos aquí a la cuestión del menú, tenemos menú, tenemos favoritos y tenemos settings. Y aquí, pues, tú puedes, básicamente, seleccionar el tipo de medida, unidad de medida que tú manejas. Yo en mi caso utilizo millas por hora, puede ser kilómetros por hora. Sí, sí, ¿no? Y temperatura en Fahrenheit, centígrados, cuestión de lluvias en milímetros o en pulgadas. Entonces, para las olas está en metros o en pies y así, hay varias cuestiones que tú puedes configurar aquí. Bueno, entonces yo lo voy a utilizar el aire, lo tengo en millas por hora, la temperatura la tengo en grados Fahrenheit. Otro importante para mí es la altura de las olas, en este caso va a ser pies. Bueno, yo así, eso es lo que más utilizo, entonces así lo voy a dejar. Entonces, vamos a, en este caso voy a marcar, voy a dar un clic aquí donde dice Coral y Marina. Es uno de mis favoritos. Entonces, ¿cómo agregar un favorito? Bueno, lo que vamos a hacer es, en cualquier parte del área, vamos a dar un clic y ya sale esta pequeña banderita. Significa que en ese punto, esta es la lectura que tenemos, doy un clic con el derecho y presiono cuando dice Forecast for Dislocation. Al momento que yo presiono ahí, aquí, en esta parte de aquí, se pone el corazoncito. Ese corazoncito es básicamente para agregar a favoritos. Lo presiono y digo que voy a agregar a favoritos. Entonces, ya se agregó ese a mis favoritos. Si me voy nuevamente aquí al menú y me voy a la columna de favoritos, voy a encontrar ese nuevo favorito que dice Ensenada. La puedo presionar aquí y lo puedo editar, ¿no? Este, le voy a poner punto de video. Y listo. Ahí está ya, tengo mi nuevo favorito. Entonces, de esa manera, ustedes pueden, pueden este, grabar su favorito. Lo voy a borrar. Punto de video lo voy a borrar, porque realmente, pues ahí no, ni siquiera voy, no. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo, como les comentaba, cuatro favoritos. ¿Por qué? Porque son los puntos en los cuales yo salgo a pescar frecuentemente. Entonces, para mí va a ser más fácil poder identificar cómo va a estar el clima, ¿no? Entonces, si quiero salir del coral y marina, que es esta parte de aquí. Y siempre ando pescando en esta zona, pues ya nomás le doy un clic y me dice, como sigue, ¿no? Me aparece esta banderita y me dice que actualmente tengo una velocidad de aire. Porque acá, este lado de acá, dice que estamos leyendo aire de cuatro millas por hora. Ahora, aquí viene lo suave, ¿no? Si se dieron cuenta, presioné esa banderita y salió un desplegado del día martes hasta domingo. Y viene aquí por horas, ¿no? Viene la cuestión de la temperatura. Viene la cuestión de lluvias, si va a ser este, pulgadas, milímetros. Viene también el viento, viene también aquí lo que son las ráfagas de viento y la dirección del viento, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo leer, digamos, yo quiero ir este domingo, quiero ir a pescar. Entonces, me vengo hasta acá, hasta la columna del domingo. Y para saber cómo va a reaccionar o cómo va a estar, se va a comportar el viento en estos días, pues puedo empezar aquí donde dice domingo. Estas son las dos de la mañana, cinco de la mañana, ocho de la mañana, diez, ah, ocho, once, dos, cinco y ocho de la tarde. Esos son los horarios. Y también lo que puedo hacer es tomar esta pequeña tab que está aquí y lo puedo mover. Conforme lo voy moviendo, si se dan cuenta, va cambiando de hora. Ahora, y si se dan cuenta, la parte de arriba va cambiando también la dirección del viento. Porque me va diciendo que conforme va pasando las horas, el viento va cambiando de dirección. Esa, esa es la idea, ¿no? Ahora, aquí quité, se quitó la banderita, pero la puedo aparecer. Si me regreso aquí al punto donde estoy y le pongo Show Weather Picker. Ahí está. Entonces, miren, voy a mover poquito aquí, una, dos, tres horas. Y se va moviendo la banderita acá. Porque me está diciendo, por ejemplo, en este momento que a las doce horas del jueves voy a tener dos millas por hora. Me voy a venir aquí el domingo. Y yo regularmente salgo a las seis de la mañana a pescar. Entonces lo pongo a las seis de la mañana. Y para ese entonces me está diciendo que aquí en Ensenada, en el punto donde yo salgo a pescar, voy a tener una velocidad del viento de seis millas por hora. Entonces está padre porque por hora yo puedo ir moviendo a las ocho, sigo con seis millas por hora. Y regularmente aquí a las once empiezo a soplar el viento. Si me vengo a las once, ya voy a siete millas por hora. Y aquí se pueden dar cuenta cómo está cambiando la dirección del, la dirección del, ah, del aire. Ahora, ya con esto vi lo que es el aire. Pero así como estoy, también puedo ver la cuestión del oleaje. Si me voy a mi columna al lado derecho, voy a seleccionar lo que son olas. Y puedo ver lo que es el oleaje, ¿no? Ok, entonces, aquí vamos, voy a ver lo que es el oleaje. Y me está diciendo que el oleaje que voy a tener ese domingo a las ocho, a las once de la mañana, va a ser de dos pies. Y voy a tener un periodo de ocho segundos. Es decir, cada ocho segundos va a estar llegando una pequeña aulita de dos pies. Si quiero checarlo para las seis de la mañana, que es cuando yo empiezo a pescar, vengo aquí y me dice que voy a tener dos pies con un periodo de diez segundos. Si se dan cuenta, de las seis de la mañana a las once de la mañana, el oleaje cambia en el periodo. Es decir, a las once de la mañana va a ser, cada ocho segundos voy a recibir una ola. Entonces me puedo mover incluso un poquito más a las dos y el periodo cambia a nueve segundos. Me puedo ir a las cinco de la tarde y el periodo está a los doce segundos. Entonces, en la tarde, digamos que el periodo va a estar más amigable. Por ejemplo, si quiero salir el sábado. El sábado a las seis de la mañana, me voy a dar cuenta que tengo olas de dos pies con periodos de siete segundos. A las once de la mañana, por ejemplo, tengo la misma ola de dos pies con el periodo de siete segundos. No va a cambiar aquí. Va a estar constante, pero son siete segundos. Ahora, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, pues lo más recomendable es que el periodo sea lo más extenso posible. ¿Por qué? Bueno, pues porque imagínate que vas a tener cada siete segundos va a tener una ola de dos pies. Dos pies está muy, muy, muy bien. Está suave. Pero, por ejemplo, cuando son cinco pies, seis pies y cada siete segundos ya el charco, o bueno, ya el agua está muy movido. Ahora, también tenemos que hay algo aquí importante. Mira, aparece lo que es el suel uno. Y tenemos siempre un suel dos. Entonces, en este caso, es una segunda olita que viene de un lugar diferente. Entonces, de aquí para acá viene una ola de dos pies cada siete segundos. Es la que habíamos comentado. Pero también cada diecisiete segundos, como lo muestra aquí, llega una olita de esta dirección. Hacia aquí y, pues, este... Son cada diecisiete segundos, ¿no? Está bien, la verdad. Diecisiete segundos es muchísimo tiempo. Va a estar bien el clima. Y lo que también funciona aquí es de que casi no vamos a tener viento. Regularmente, cuando tienes un oleaje alto, por ejemplo, lo óptimo sería, pues, tener un pie, dos pies, como ahorita, y con un suel, o con un periodo de arriba de diez segundos, ya está muy bien. Y, pues, cuando es abajo de nueve segundos, ya se empieza a mover un poquito el charco. Algo importante aquí es, si tienes, por ejemplo, siete segundos y tienes que las olas fueran de, no sé, cinco pies, ya no va a ser tan cómodo. No va a ser tan cómodo porque va a ser muy constante. Y si le sumas que a lo mejor de este lado tienes otra vez, tienes un segundo suel o segundo oleaje de otros cinco pies y también tienes un periodo de, no sé, nueve, ocho segundos, Entonces, ya es un batidero que el agua, ¿no? Entonces, es algo que tienes que aprender a medir. Mi recomendación es que salgas a pescar siempre y cuando las olas sean menores de cinco pies y el viento sea menos de diez millas por hora, en este caso, ¿no? Bueno, en el caso del sistema inglés, ya tendrías que hacer la conversión de diez millas a kilómetros por hora para más o menos saber cuánto es en la diferente medida. Entonces, esto es bien importante. Aquí en este cuadro de abajo nos está mostrando, pues, básicamente el resumen y tenemos también el viento. Tenemos, lo tenemos en millas por hora. Aquí también pueden presionar y van a ir viendo cómo va cambiando la unidad de medida. Ya estamos en kilómetros por hora, en nudos y así, ¿no? Van cambiando a la unidad con la cual ustedes estén acostumbrados a trabajar. En mi caso, yo son millas por hora. Tengo las olas, están en pies. Puedo presionar aquí también por el clic, por dar dos o tres clics. Y van a cambiar las medidas, el suel también y los periodos. Entonces, si se dan cuenta, vamos a analizar nuevamente el sábado. Digamos que el sábado yo quiero salir a pescar y a las entre cinco y ocho de la mañana tengo vientos. Como lo indica aquí, tengo vientos de dos millas por hora. Tengo ráfagas de viento de hasta siete millas por hora, lo cual no está nada mal. Tengo olas de tres pies, lo cual está bastante cómodo. Y el suel de dos pies, o sea que es un buen día. Y sí tengo los periodos un poquito cortos, pero debido a que casi no tengo viento, esto me va a permitir salir y estar muy a gusto, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar a las cinco o seis de la mañana que salga? Pues ahí va a estar muy bien. A las once, a las once de la mañana en sábado, si se fijan, ya aquí las ráfagas de viento empiezan a subir. Están en once millas por hora. Y a las dos de la tarde ya están en catorce millas por hora. Aquí es donde ya se pone un poquito más incómodo. Entonces, ya cuando tienes el viento, las olitas son más enfadosas, más constantes. Y incluso algunas veces se levanta un poquito más el oleaje. Por lo que yo te recomiendo que ya para estas horas, ya tú estés saliendo, ¿no? Para evitar, pues en un accidente, ¿no? Porque el clima, la verdad, es que en el charco cambia súper, súper rápido. Y pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esta herramienta te permite ver cómo es que va a estar, cómo se va a comportar ya sea el oleaje y el viento y las temperaturas y otros parámetros durante el día. De esa manera tú puedes planear. Ahora, yo por ejemplo, aquí diría, ¿sabes qué? Pues yo voy a ir a pescar el sábado. Voy a entrar a las cinco o seis de la mañana. Y sé que para las once o doce yo tengo que empezar ya a salirme. ¿Por qué? Porque ya ahí el viento va a empezar a soplar más fuerte. Entonces, eso me da varias horas de pesca. Y pues va a estar muy bien, ¿no? Porque yo ya sé qué es lo que va a pasar en el charco. Ahora, algo muy importante. Esto es un pronóstico, ¿eh? Es un pronóstico y puede cambiar. Y puede ser para mal o para bien, ¿no? Muchas veces aquí se muestra que... Perdón. Aquí se muestra que va a estar muy, muy complicado el charco. Que va a estar el oleaje muy, muy pesado y el aire. Y cuando estás en el mar resulta que no. Las condiciones son muy diferentes. Y también pasa lo contrario, ¿no? Muchas veces marca que va a estar muy bien. Y a la hora que tú estás en el agua, pues está horrible, ¿no? Y bueno, esta es la herramienta que yo utilizo. Windy.com Te invito a que te vengas, te registres y le saques provecho. Pues es gratis. No tenemos, incluso no tenemos propaganda. Entonces está muy, muy cómoda. Como les comenté al inicio, esto lo puedes utilizar en... Lo puedes descargar también en Android. En tu... En tu iPhone también. Y pues lo puedes traer en tu teléfono, ¿no? Y es muy fácil y muy rápido revisar. Es... Aplica muy parecido. Muy, muy parecido. Tanto en computadora. Como en Android o en iPhone. Y bien amigos. Esta es la manera como yo reviso el pronóstico del clima. Espero ya haya sido fácil de entender. La verdad, esta herramienta es muy sencilla de utilizar. Y bueno, mientras más lo utilices, más vas a ir adquiriendo experiencia. Te recomiendo que revises el clima constantemente. Si tienes planeador a pescar, por ejemplo, en domingo. Te recomiendo que vayas revisando cómo va cambiando el pronóstico día con día. O sea, una semana antes de que vayas de pesca. De esta manera vas a empezar a conocer tú un poquito cómo cambia el clima día con día. La intención de este video es que tú puedas aprender a revisar el pronóstico del clima. Lo puedas entender. Y lo tengas siempre como una herramienta a utilizar antes de que salgas a pescar. Y de esta manera, pues vas a estar más seguro en el agua, ¿no? Porque vas a tener una idea de lo que puede pasar con el clima. Ya sea viento, oleaje y temperatura. Amigos, espero les haya agradado el video. Ya saben, los invito a que se suscriban al canal. Le den like, lo compartan. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video, amigos. Hasta luego.